¡Una fuerza! ¡Gracias! Hola, nosotros somos Una Fuerza, banda bogotana de la localidad de Chapinero, en su mayoría. Somos una banda de reggae hecho en Bogotá, o sea, con mucha influencia de rock, del dub y de todo el caos de una ciudad como esta. Los integrantes de la banda son Felipe López en La Batería, Ana María Fiquin Yo en Los Teclados, Juan Pablo Villamizar en La Guitarra, Santiago Roa en El Bajo y Juan David Tellez en La Voz. Una Fuerza empezó en el 2009 y desde ese año venimos tocando en diferentes bares de la capital, tocamos en la Gilberto Alzate Avendaño un par de veces, en la Universidad del Bosque estuvimos en un festival allá y en algunos festivales acá de Bogotá y este año vamos a estar tocando en Rock al Parque el domingo 30 de junio. También realizamos el lanzamiento de nuestro álbum Esta Verdad en el Museo Nacional en noviembre de 2012. Una Fuerza es una banda que en vivo tratamos de mezclar muchos estilos, no solo reggae, también es un reggae pero rockero, entonces en Rock al Parque vamos a ver mucha mezcla de esto, de rock y de reggae, también mucho dub y pues además mucho amor por la música. Después de Rock al Parque seguiremos tocando más o menos una vez al mes en bares de Bogotá y también planeamos ir a Medellín y a Bucaramanga. El 6 de julio también vamos a estar tocando en el Museo Nacional Entrada Libre a las 6 de la tarde. Les recordamos nuestras redes sociales son facebook.com slash unafuerzamusic, el twitter es arrobaunafuerza, youtube también, siempre nos pueden encontrar con una fuerza sin espacio entre las dos palabras. Nuestro primer trabajo discográfico, los invitamos a conseguirlo en Tango Discos y los invitamos a nuestra presentación en Rock al Parque el domingo 30 de junio a las 2 de la tarde en el escenario Vivo, no se lo pierdan. ¡Gracias!